Deportaciones de menores prosiguen este martes en medio del silencio oficial y se espera el arribo de varios niños acompañados por sus padres capturados en Estados Unidos. Arizona prepara la deportación de más niños inmigrantes y autoridades temen manifestaciones a favor y en contra de centroamericanos capturados por Estados Unidos. Desaparece la bancada de la gana a sus últimos diputados y adhieren a libertad democrática renovada. Noticias del mundo, 20 personas fallecieron al estallar un tren en Moscú. Se investigan las causas de la tragedia. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Martes 15 de julio de 2014. Iniciamos de inmediato con la información y queremos dar una alerta al respecto del tránsito ya que se registra un hecho de sangre frente a las instalaciones del edificio Tical Futura. Un hecho de sangre que tiene que ver con un piloto de bus que aparentemente fue atacado al oponerse a un asalto. Esto está generando congestionamiento de tráfico en toda la calzada Roosevelt. Más adelante estaremos dando la alerta con las imágenes de lo que ocurre en esta situación por ahora. Y ahora de inmediato enlazamos con nuestros compañeros que ya nos tienen detalles informativos. En esta ocasión iniciamos con Silvia María Corzo que nos reporta que continúan las deportaciones de menores de edad que son capturados cuando aún atraviesan los desiertos de México rumbo a Estados Unidos. Silvia buenas tardes iniciamos contigo el informativo. Adelante con el detalle de la noticia. Así es, nos encontramos en el aeropuerto internacional La Aurora a la espera de que aterrice un vuelo proveniente de México el cual podría trasladar a tres menores de edad migrantes guatemaltecos quienes intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Le compete a la Procuraduría General de la Nación ubicar a estos menores en un albergue mientras los padres son localizados. Hemos intentado conocer cuál es el vuelo que trasladará a los menores y a qué hora se aterrizará. Sin embargo, autoridades de la Procuraduría General de la Nación no nos han proporcionado los datos al manifestar que se encuentran ocupados en una reunión de trabajo. Esta es la información que tenemos por el momento. Le comunicaremos cualquier actualización informativa que tengamos. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corfo. Gracias Silvia. Y siempre en este mismo tema, en Estados Unidos, en Arizona, se preparan para la llegada de decenas de niños inmigrantes. Las autoridades se alistan para supervisar posibles manifestaciones por la llegada de los jóvenes a la ciudad de Oracle. Veamos. Las autoridades federales enviarán a esa ciudad a decenas de niños sin acompañantes y es allí donde se podrían manifestar partidarios y detractores de la medida. Durante los dos días pasados, la Oficina del Alguacil del Condado de Pinal recibió datos de informantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que planean transferir entre 40 a 60 menores ilegales sin acompañante al rancho para niños Sicamore Canyon en Oracle, señaló la Oficina del Alguacil en un comunicado. La academia busca ayudar a los jóvenes que podrían tener dificultades en casa o en la escuela. Sin embargo, no es a donde debería ir el grupo de niños inmigrantes, declaró el Alguacil. Deberían enviar a estos niños a sus países, no a Oracle, Arizona o a costas de los contribuyentes estadounidenses, agregó. Las tensiones en Oracle hacen eco de la trifulca que ocurrió en Murieta, California, cuando el primero de julio manifestantes cerraron el paso de abuses con inmigrantes indocumentados e impidieron que entraran a su comunidad y los obligaron a dar la vuelta. Una combinación de pobreza, violencia y falsas promesas de los contrabandistas ha provocado que aumente la entrada de centroamericanos, incluso menores de edad a Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Y ahora vamos con nuestra compañera Dulce Rivera que nos reporta que la Secretaría de Bienestar Social albergó ayer a los 11 niños que vinieron deportados de México y que ingresaron al país en horas de la noche vía aérea. Dulce, adelante con tu informe. Gracias, William. Muy buenas tardes. Hoy por la mañana consultamos a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia acerca del vuelo con niños deportados que ingresó ayer a solo guatemalteco. Vía telefónica, Claudia Cordero, de comunicación social de esta institución, indicó que a eso de las 6 de la tarde ingresó el vuelo procedente de México con 11 niños. Sin embargo, no se sabe qué género eran estos niños. Sí se sabe que eran en edades comprendidas de 8 a 14 años y todos fueron albergados en la casa Nuestra Raíces, ubicada en la zona 1 capitalina. Según lo que indicaba esta persona, todos ya fueron reintegrados a su núcleo familiar, en su mayoría con papás y mamás. Sin embargo, también algunos se fueron con tíos. Sin embargo, quedan aún muchas interrogantes acerca de este vuelo procedente de México, puesto que el vencer a relaciones exteriores, así como migración, no tenían conocimiento de que vendría este vuelo hacia Guatemala. Es así como nosotros le daremos seguimiento para poder informar a la población en general acerca de lo que está ocurriendo con los niños migrantes no acompañados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Gracias Dulce. Y Verónica Orantes nos reporta que la venida de estos niños y adolescentes rompe con los protocolos de protección. Esto lo denuncia el refugio de la niñez. Los niños y adolescentes deportados que han migrado sin compañía de adultos deben de ingresar al territorio nacional de día como protocolo de protección, algo contrario a los 16 menores que ingresaron en un vuelo nocturno de México. Bueno, nosotros estamos realmente sorprendidos por la llegada poco planificada del vuelo y hemos hecho ya un llamado a la Procuraduría General de la Nación a que se respeten los protocolos. Sabemos que esto no depende solo de la Procuraduría General de la Nación sino que también tiene mucha participación y diría yo responsabilidad a la Cancillería porque Guatemala no debe aceptar que no se cumplan estos protocolos. Está establecido que los niños no debieran de llegar en vuelos nocturnos porque los expone a otro tipo de riesgos. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado nuevamente a las autoridades que se respeten los procedimientos y protocolos y sobre todo que se les dé un trato digno y con enfoque derechos humanos a nuestra niñez. Nosotros lo que hemos advertido es que es importante que aunque se tengan casas para recibir a los niños, lo que menos se debe hacer es institucionalizarlos. O sea, la entrega de los niños debe ser de forma inmediata a sus familiares. Sin embargo, previo a la entrega también debe hacerse un trabajo de sensibilización, de concientización a los familiares para evitar que se vuelva a repetir este ciclo en el que lamentablemente los familiares también exponen a sus propios niños. En principio tendría que ser la Procuraduría General de la Nación la que haga respetar los protocolos y procedimientos y también estaremos haciendo llamado al Procurador de Derechos Humanos para que acompañe en estos procesos para garantizar que no haya violentación de los derechos humanos. Dubón indicó que el Estado debe de articular equipos de trabajo para el abordaje de causas y mejorar los niveles de contención. Explicó que los 16 menores que vinieron anoche traían poca información, por lo que el estar completo al refugio de la niñez estará dando acompañamiento. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y José Orellana. Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con, a fondo, de Noticiero Guatevisión. Los jueves. El gobierno debe identificar cuántos menores guatemaltecos están detenidos por migración en Estados Unidos y buscar que las deportaciones sean ordenadas. Estoy más en unos minutos.